En nuestra Isla Feliz tienes todo para entretenerte. ¿Qué tal si comienzas con una clase de paddle y así disfrutas de las playas más hermosas del mundo? ¿En qué consiste el paddle? Bueno, tienes una tabla y el remo. Uno se para y rema en el mar. ¿Sabes que puedo ser la peor alumna que puedas tener? Eso me gusta mucho. Si te animas, puedes rentar una bicicleta y hacer un recorrido por la isla. También te ofrecemos paseos a caballo en grupos o individuales. Filip, cuéntame un poco de lo que se hace acá. Bueno, nosotros tenemos un tour de caballos que vamos hasta un lugar que se llama Písima Natural. Aquí en Arugua, en el papeamento le dicen conche. Tenemos los caballos entrenados para personas de diferente edad. Normalmente recogemos los turistas en los hoteles, los traemos hacia acá y les damos el paseo de aproximadamente dos horas y cuarenta minutos. Cuidan a nuestros caballos. Los caballos reciben todo su cuidado como debe ser. Y si lo que quieres es relax, pues entonces una clase de yoga frente al mar te vendría bien. ¿En qué consisten las clases de yoga, Leontina? Tenemos diferente tipo de clase aquí. Tenemos clase de yoga vinyasa, que es más intensivo, más fuerte. También tenemos clases que son más restaurativo, más gentle. ¿Y cuáles son los beneficios del yoga? Mente más calmo, un dominio sobre sus emociones, relajación, más estabilidad, más conciencia en el cuerpo. Esta es nuestra Isla Feliz, nuestra Aruba VIP.